En esta clase vamos a ver un poco acerca de las expresiones condicionales. Si se cumple esta condición, haga estas instrucciones. Si no se cumple, haga estas otras instrucciones. Esa es más o menos la forma más sencilla que toman las expresiones condicionales, las if. Y en un flujo se puede ver como un rombo. Aquí tenemos un ejemplo simple de expresiones condicionales. Si se cumple, primero pide cuánto es el valor de x si x es menor que 10. Imprime menor que 10. Si no es menor que 10, sigue. Luego compara, pregunta si x es mayor que 20. Si es mayor que 20, imprime mayor que... Ahí le puse mayor que 10. Mayor que 20, voy a decir. Y si no, imprime fin. En código tenemos x igual row input entre un valor. If x menor que 10, dos puntos. Indentación hacia la derecha, print menor que 10. If x mayor que 20, dos puntos. Indentación a la derecha, print mayor que 20, print fin. En Python se pueden usar comillas dobles o simples indistintamente. Si es sí, hace el print. Si es no, sigue con la instrucción siguiente. Que está fuera del bloque anidado. Los operadores de comparación son menor que... Menor o igual, igual a, mayor o igual, mayor que, y no igual a. En Python se usa el doble signo igual cuando lo usamos en un if. A diferencia de otros lenguajes. Por ahí en otra parte yo les dije incorrectamente que da lo mismo. En Python no da lo mismo. En Python hay que usar el doble igual cuando lo usamos en instrucciones if. Para no confundir con las asignaciones de valores. La indentación. Se incrementa el tab o el indent, luego una instrucción if o una instrucción for. O sea, las instrucciones que terminan con dos puntos. Se mantiene el indent para indicar el alcance del bloque. O sea, qué líneas son afectadas por el if o por el for. Se reduce el indent, o sea, se vuelve a escribir un tab hacia la izquierda para volver al nivel de if o for que indica el fin del bloque. Las líneas en blanco son ignoradas, no afectan la indentación y los comentarios también son ignorados. Hay que tener mucho cuidado con los tab. Los tab son fuente de errores sumamente difíciles de detectar. La mayoría de los editores de texto convierten los tab en espacio por defecto. Hay que asegurarse que esa característica esté habilitada. Por ejemplo, si tienen errores, tienen que revisar y están usando el notepad++, tienen que revisar en Settings, Preference, Language, Menu, Tab Settings. Los tab los podemos ver como que marcan bloques de instrucciones. Por ejemplo, ahí tenemos esas dos instrucciones que están dentro del alcance del if x mayor que 2. O sea, si if x mayor que 2 se cumple, hace ese bloque de dos instrucciones. Si no se cumple, salta hacia abajo a un bloque mayor, que es el que está marcado con color rosado o fucsia. Abajo tenemos otro bloque mayor y tenemos dos bloques anidados, uno para el for y otro para el if. Ese es el más interno, ese del if. Marquemos primero el bloque del for. Y ahora el bloque del if. Si se fijan, las instrucciones anidadas se van corriendo un tab hacia la derecha siempre. Ahí se puede ver de manera más o menos gráfica como es este asunto de las tabulaciones o indentación. Y el bloque más grande es el que contiene todo el programa. O sea, las instrucciones que empiezan desde la orilla más hacia la izquierda. Las tab, como dijimos entonces, sirven para indicar los bloques de instrucciones. O sea, su alcance. El alcance hasta dónde alcanza cierta cantidad de líneas de instrucciones. Por eso es tan importante que todos los tabs queden a la misma altura, exactamente a la misma distancia. Si hacemos un tab de cuatro espacios y otro de seis, nos va a salir un error sumamente difícil de encontrar. Todos pueden estar a cuatro, a seis, a ocho espacios, pero siempre tienen que estar a la misma distancia los que son del mismo nivel. Como dijimos, los errores de indent son difíciles de detectar, porque a veces no da error, sino que se implementa un resultado equivocado. Aquí tenemos otro ejemplo de dos decisiones anidadas. No se fijan mucho en el significado del programa, sino que más bien en la estructura. Tenemos un if y adentro del if tenemos una instrucción print menor que 100. Tenemos otro if arriba y adentro de ese if, print mayor que 1. Y tenemos el programa total. que está al mayor nivel de indentación posible, al menor nivel de indentación posible. O sea, las instrucciones están escritas en el extremo izquierdo. Ahí tenemos la equivalencia entre el bloque de introducción y el bloque del diagrama de flujo. El más grande no lo hice porque habría ocupado demasiado espacio. También se usa el if cuando hay muchas alternativas. El if yo casi nunca lo uso porque... Se puede hacer lo mismo poniendo un if debajo de otro. En gran medida es una instrucción innecesaria, pero se las pongo por si alguna vez se encuentran con ella. También en uno de los ejemplos que damos de programa usamos mucho el if. Quiere decir, si no se cumplió la instrucción anterior, vea esta condición, si no se cumplió. Y else quiere decir, al final ya, cuando no se cumple ninguno de los if, else es el que queda. Finalmente tenemos las decisiones con dos o más condiciones que se deben cumplir. Por ejemplo, si la edad es mayor o igual que 18 y menor que 65 años. La línea de introducción sería if edad mayor o igual que 18, and edad menor 65, dos puntos. And indica que ambas condiciones se deben cumplir simultáneamente. No basta con que se cumpla una, las dos se tienen que cumplir al mismo tiempo. También podemos hacer con dos, que se puede cumplir cualquiera de las dos. Si la edad es igual que 18 o mayor que 65. Para eso se usa la instrucción or, if edad igual que 18, or edad mayor que 65, dos puntos. Y el or indica que basta con que una de las decisiones se cumpla. Esto de las indentaciones y de los ciclos if es una de las cosas que cuesta aprender en todo lenguaje de computación. Tal vez innecesariamente complicado se ha hecho porque han puesto más instrucciones a los if que lo hacen más fácil de equivocarse. Por lo general yo les recomiendo que usen el if en sus formas más sencillas posibles. Y que las formas más sofisticadas como el if u otras, lo usen solamente en caso de extrema necesidad. Nos vemos entonces en la próxima clase. Muchas gracias. Chau. Chau.